¿Qué firmamos recién con el gobernador? Firmamos poner en marcha en la provincia de Misiones la tarjeta alimentaria, que es una tarjeta que va a completar y articular todas las acciones que viene llevando adelante el gobierno de Misiones de hace ya mucho tiempo. Partimos de dos ideas básicas, dos ideas básicas. Uno, no puede haber hambre en la Argentina. No puede haber hambre en la Argentina. La principal política en esta primera etapa de gobierno es Argentina contra el hambre. ¿Qué encaramos junto con el gobernador? Una política de tarjeta alimentaria que va a completar lo que se hace en la provincia de Misiones. Es una tarjeta del Banco Nación que no permite extraer dinero del cajero y sí comprar alimentos. Los alimentos que quieren, como quieren las familias, excepto bebidas psicólogas. Una tarjeta que toma tres datos. Usamos la base del ANSES y tomamos tres datos. Las madres que tienen chicos menores de seis años, las mujeres a partir del tercer mes de embarazo y las personas con discapacidad que tienen la asignación. Son más de 127.000 chicos en la provincia de Misiones. 63.000 tarjetas. Es un monto por mes de 325 millones de pesos. Una tarjeta de 4.000 pesos para la madre que tiene un chico menor de seis años y de 6.000 para la que tiene dos o más chicos menores.